La información en vivo desde el cercado de Lima y los comerciantes ambulantes informales han tomado por completo el puente Balta. Esta vía que es utilizada por los transeúntes para tener un libre acceso al distrito del RIMAC y también para dirigirse al emporio de Mesa Redonda. Estamos hablando de aproximadamente 200 comerciantes quienes están posicionados en plena vía pública, por lo cual hacen que las personas que caminan en ese lugar puedan tener complicaciones, demorarse para llegar a sus destinos caminando. Es por ello que hemos conversado para poder saber cuál es su sentir frente a esta situación que demuestra la falta de fiscalización y orden por parte de la Municipalidad de Lima. Escuchemos. Sí, me demoro. ¿Cuánto se demora en cruzar el puente Balta nada más caminando? Hoy parece cinco minutos, seis minutos. Claro, cuando normalmente usted lo puede hacer en menos de un minuto. Ajá. ¿Y qué es lo que hace falta aquí? Ordenanza. La necesidad los obliga a invadir. ¿Por qué? Porque el alcalde no se preocupa en darle un apoyo. Les ha dado un sitio, Barrios Altos, pero hay mucho choro ahí, pues. Ahí nomás hay que darse cuenta, percibida. ¿Cuánto se demora usted caminar el puente Balta con la presencia de tantos ambulantes? Bueno, así, así, quince minutos, diez minutos. Demasiado tiempo, señor. Claro. ¿Hace falta qué? Hace falta orden. Y ese le compete al alcalde. Totalmente molestos es como se muestran los ciudadanos quienes exigen que la Municipalidad de Lima tome control por parte de los comerciantes ambulantes y puedan dirigirlos a una zona segura y además ordenada. Información para equitos en Lima, 95.5, La Bosque Integral, Perú. ¡Gracias!